En la mesa que tuvimos con fecha 25 de abril, se generó una petición desde la parte social que podamos trabajar en lo que respecta a un taller informativo prácticamente sobre todas las concesiones mineras que dispone el Cantón Girón, tanto con lo que implica la Subsecretaría de Minería, en lo que respecta a las concesiones, no solo de lo que es de concesiones de metales, sino también de petrios, de materiales de construcción que mantiene el Cantón, así como también la situación ambiental. Tenemos algunos problemas dentro del Cantón Girón, y yo creo que es preocupante para todos ustedes como representantes de las comunidades, y gracias por estar aquí, de que tenemos que hacer algo. Necesitamos saber cuál es la concesión minera que tiene el Cantón Girón, necesitamos los informes, necesitamos saber sobre las licencias. Hemos hecho algunos oficios desde aquí, desde la Alcaldía, pidiéndoles informes al señor Ministro de Minas, que nos dejen saber cómo están las concesiones, que nos dejen saber acerca de las licencias. Inclusive, cuando estuvimos en la parte alta, en el Quimsacocha, al señor Presidente le mencioné sobre esto, que se había mandado varias veces ya algunos oficios, y no habíamos tenido respuestas. Queremos saber. El señor Presidente, me acuerdo que ahí, en ese momento, le dio orden a que nos dieran la información, pero hasta el momento no tenemos ingeniera, no hemos recibido absolutamente nada. Entonces, sí es preocupante, compañeros. Y qué bueno que tenemos a una hija de Girón, qué bueno que tenemos aquí como subsecretaria de Minas, para que nos ayuden. Porque nosotros, la comunidad tiene que estar informada, el pueblo tiene que saber, el pueblo tiene que conocer acerca de estas concesiones, acerca de estas licencias. Y precisamente como gironesa, tuve una principal preocupación, en conocer cuáles son las actividades mineras que existen en el Cantón Girón, encontrándonos con varias situaciones, y determinándose que existen materiales de construcción, concesiones otorgadas como materiales de construcción, de no metálicos, y una concesión de metálicos. Y también libres de aprovechamientos. Desde que estoy en la subsecretaría, y desde el actual gobierno, no se ha otorgado ninguna concesión, ni en el país, peor aún en el Cantón Girón. Las concesiones que están vigentes aquí en el Cantón, son aquellas que han sido otorgadas en los años 2001, 2002, 2003. La única que otorgue yo aquí, particularmente en el Cantón Girón, es una autorización de libre aprovechamiento de la Loma de Lenta, ya que estaba haciéndose explotado, pero no tenían el permiso respectivo. Más bien yo, con absoluta responsabilidad, a sabiendas y priorizando la obra pública de interés colectivo, otorgue el permiso en diciembre del 2011. Si bien es cierto, el señor alcalde señalaba de que se había hecho un pedido por varias ocasiones, incluso a los ministros. Eso a veces sucede cuando uno desconoce las autoridades desconcentradas que existen, y quiere llegar a los ministros, que está bien que se lo pueda hacer, pero hasta que vaya el papel, regresa el papel, sube el papel, el trámite, a veces ya tenemos que atender algún pedido, pero no se hace efectivo en nuestros requerimientos. Y lo que sabíamos, quizá, e incluso, todas las concesiones que han sido dadas, fueron dadas en los años 2001, 2002, autoridades locales, nadie nos informaron, ni autoridades provinciales, quizá, sobre las actividades mineras que se venían haciendo en el cantón. Pero ahora tenemos las suficientes herramientas jurídicas, la decisión política para hablar de una minería justa, para hablar de una minería responsable, para hablar de una minería bien hecha. Tenemos una constitución aprobada por la mayoría de los ecuatorianos. Ahí se implementó todo un capítulo de los derechos de la naturaleza, de los sectores estratégicos. Y por primera vez, y quizá en las pocas constituciones, se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Aquí nosotros no venimos a engañar a nadie, aquí venimos a decir las cosas como son. Toda actividad humana produce un impacto ambiental. Toda. Si hacemos ganadería, producimos impacto ambiental. Si vivimos aquí en nuestras casas, si no tenemos un buen alcantarillado y unas piscinas de oxigenación para poder mejorar la calidad del agua y retener los sólidos pesados y que no se vaya todo el río, estamos haciendo impacto ambiental. Que si botamos un papel en la vía, estamos haciendo impacto ambiental. Desde que nos levantamos y nos vamos al baño, estamos contaminando. Así que toda actividad que se hace, contamina. No es tanto, no está exento de eso, una actividad industrial como la minería, como es cualquier otra actividad. Entonces, aquí estamos aclarando. Subterránea, jamás el Estado va a permitir que sea a cielo abierto. O sea, eso ténganlo bien claro. Si alguien les dice que va a ser a cielo abierto, disculpen la palabra que me va a decir, es un verdadero mentiroso. El Estado no va a permitir que se haga ese tipo de explotación o método de explotación en ese lugar. En algún momento que se pudiera dar, se pudiera, sería solo subterráneo. El Estado es dueño de los recursos, pero tampoco dentro de los contratos podrá ganar menos de lo que la empresa que se explota. Sumado más las regalías, sumado más los impuestos, el impuesto a la renta, el 12% del IVA, los pagos para trabajadores y todo, que nos queda en nuestro país, hablando así, a los relojados, cerca del 75 al 70% para nosotros aquí en el país. Y el 30% obviamente que dará con la empresa, que es quien está haciendo el gasto, la inversión y todo eso. Esto sería también esta fase de producción que se podría aplicar en algún momento. Después de unos 8 años, si estamos así, y Dios nos cuesta la vida para poder llegar acá. ¡Gracias!